TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Capturado el necoclí alias Bayron, señalado como el máximo jefe de finanzas del Clan del Golfo, estaba en la lista que envió el gobierno a la Fiscalía para que suspendieran su orden de captura. La Fiscalía formuló cargos contra 96 exintegrantes de las FARC y los paramilitares por el exterminio de la Unión Patriótica y de Esperanza, Paz y Libertad. La Armada Nacional rescató a 30 migrantes asiáticos que eran transportados en una embarcación ilegal en turbo. Se trata de 26 hombres y 4 mujeres. En tragedia terminó un paseo familiar al corregimiento Estación Cocorná de Puerto Triunfo. Un joven que se lanzó al río terminó ahogado. El Consejo de Medellín Archivome, el proyecto con el que buscaba garantizar transferencias de EPM a la Alcaldía de Medellín. La administración insiste que una serie de iniciativas tendrán desfinanciación. En minutos les contamos los detalles. Federico Gutiérrez oficializó su candidatura a la Alcaldía de Medellín. El excandidato presidencial aseguró que, de ser elegido, gobernará todo el periodo. Colombia es el tercer país en América en superar las cifras prepandemia en turismo, según la Organización Mundial del Turismo. En deportes, Alfredo Arias, nuevo técnico de Independiente Medellín, el uruguayo de 63 años, llega luego de salir campeón con Peñarol en Uruguay. Además, ya están listas las 23 jugadoras que representarán a Colombia en el Mundial Femenino, que comienza el 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Y un salto de oro se registró para Colombia en los centroamericanos. Natalia Linares batió récord e hizo marca para los Juegos Olímpicos de París 2024, con 6 metros y 68 centímetros. En cultura y entretenimiento. El músico cubano Félix Pupile Garreta, una de las leyendas de la Fania, falleció a los 83 años. El músico cubano Félix Pupile Garreta, una de las leyendas de la Fania, falleció a 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 la Fania, falleció a